La concejal Rocío Molina denunció que un grupo de comerciantes le impidieron el ingreso al edificio Edil y pidió garantías para su participación. He sido correteada por varios comerciantes, he tenido que refugiarme primero en una confitería y luego he pedido resguardo en la auto, que está unos pasitos ahí en heroína, para poder ingresar aquí a la gobernación. Yo lamento muchísimo que no se me dé las garantías para poder trabajar, no se me dé las garantías para, obviamente, asumir mi representación ante el Consejo Municipal, porque la gente ha votado para que yo esté sentada en ese curul y hoy se me está obstaculizando mi derecho al trabajo. El asesor general de la gobernación de Cochabamba y sus compañeros concejales del MAS repudiaron la persecución a Molina. Impedir el ejercicio de sus funciones, privarle el derecho al trabajo que tiene la concejal Rocío Molina, creo que no es aceptable, es socialmente reprochable y nosotros como gobernación no puede ser de otra manera de darle toda esa protección que requiere. Para mí pareciera que fuesen sicarios en vida, no solamente por las redes sociales y dañar a la gente sin más motivo y no dejar ingresar. Y a nosotros nos consta lo que le han perseguido y no lo dejaron entrar por ninguna de las puertas a este Consejo Municipal, a la concejal Molina. Y también se han notado de lejos las agresiones verbales, ¡Gracias!